¿Cómo voy a disculpar por no subir tantos videos? Es que por la cuarentena me aburrí y dije, bueno, tenía un canal, entonces dije, bueno, voy a empezar a subir videos. Entonces quiero subir más videos para que tenga más likes, para eso. Porque no tenía nada de likes, algunos tenía como 0 likes, 5 likes, 4 likes y 2 dislikes. Acabo de ver uno. Por eso quiero que empecemos todo de nuevo, obvio que no voy a borrar este video, pero voy a dejar. Bye.